¡Yo, yo, yo! ¿Qué tal estamos, brócoli? Saluditos del Dementor y bienvenidos a un nuevo videíto. Como todos sabréis, se acerca el 1 de septiembre, que es la fecha en la que comienza el curso en el colegio de Hogwarts. Y como yo sé que muchos de vosotros todavía estáis esperando la carta de acceso, he decidido traeros un videíto explicándoos todos los artilugios y objetos mágicos necesarios para asistir a Hogwarts el primer año. Vamos a por ello. Let's go! El primer día en Hogwarts es uno de los momentos más emocionantes y trascendentales en la vida de cualquier joven mago o bruja. Imagina ser un alumno de primer año con los nervios y la emoción a flor de piel mientras te embarcas en un viaje hacia lo desconocido. Todo comienza con una visita al Callejón de Agón, un bullicioso lugar oculto en el corazón de Londres. Es un callejón estrecho y sinuoso, donde las tiendas reposan de artículos mágicos. Aquí, los estudiantes de primer año, compran todos los libros y artilugios necesarios para su primer año en Hogwarts. La lista de objetos obligatorios es extensa, y no debes de olvidar ninguno de los siguientes elementos. En primer lugar, los libros de texto necesarios son El libro estándar de hechizos grado 1 de Viranda Goshawk. Historia de la magia de Matilda Baxhoff. La teoría mágica de Adalbert Waffling. La guía de transformación para principiantes de Emmerich Switch. Mil hierbas y hongos mágicos de Filida Spore. Bebidas y pociones mágicas de Arsenius Jiger. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de Newt Scamander. Y por último, un ejemplar de las Fuerzas Oscuras. Una guía para la autoprotección de Kenting Trimble. Por otra parte, los artilugios y equipo indispensables son una varita mágica, que puede ser adquirida en la famosa tienda de olivanders, donde cabe destacar que cada varita es única, y su elección es un proceso casi místico, donde es ella quien elige al mago. Un caldero de peltre tamaño estándar 2. Un conjunto de frascos de vidrio cristal. Una balanza de latón. Y por último, un telescopio para la clase de astronomía. La vestimenta también es un punto importante, por lo que no deberás olvidar tres túnicas negras de uso diario, un sombrero negro puntiagudo, un par de guantes protectores de dragón o similar, y una capa de invierno con broches de plata. Y por último, debes de saber que hay algún que otro animal permitido. Es decir, los estudiantes pueden llevar consigo un búho, un gato o un sapo, criaturas que no son solo mascotas, sino que también son compañeros útiles para la vida en Hogwarts. Una vez tengas todo lo necesario, solamente deberás esperar al 1 de septiembre, fecha donde tendrá lugar el viaje a Hogwarts. Ese día deberás dirigirte a la estación de King Cross en Londres, específicamente a la plataforma 9 y 3 cuartos, un lugar encantado al que solo podrás acceder, atravesando con un poco fe y determinación, una columna mágica que se encuentra entre los andenes 9 y 10. Al atravesarla, serás recibido por una multitud de estudiantes, familias y la visión imponente del expreso de Hogwarts, un tren rojo y brillante que te llevará directamente al castillo. Durante el trayecto, los estudiantes de primer año tienen la oportunidad de conocerse y hacer nuevas amistades. Los carros llenos de ranas de chocolate, grajeas, vertibol de todos los sabores y otras delitias mágicas pasan a lo largo del tren, ofreciendo un primer vistazo y contacto con el mundo mágico hasta que por fin se llega al destino, a la estación de Hostmeil. Allí serás recibido seguramente por Rubius Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, un gigante bonachón con una barba enmarañada. Hagrid os guiará hacia una serie de botes mágicos que se deslitan suavemente por el lago negro. Desde allí se obtendrá la primera visión del majestuoso castillo de Hogwarts, iluminado bajo el cielo nocturno. Al llegar al castillo, los alumnos seréis conducidos al Gran Comedor, un salón vasto con techos encantados para parecerse al cielo nocturno. Las mesas de las cuatro casas, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin están dispuestas esperando a los nuevos estudiantes, pero antes de poder sentarse cada alumno de primer año deberá pasar por la ceremonia de selección. Frente al comedor se encuentra un taburete viejo y desgastado y sobre él el sombrero seleccionador, un sombrero mágico que asigna a cada estudiante la casa que más se adapta a su carácter y habilidades. Uno por uno, los alumnos se sientan en el taburete y el sombrero es colocado sobre sus cabezas. A veces el sombrero decide rápidamente y otra veces murmura para sí mismo, considerando varias opciones antes de anunciar en voz alta la casa del alumno. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad distinguen a los de Gryffindor, o tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esta gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales. Esos perseverantes de Hufflepuff, de verdad, no temen el trabajo pesado. O tal vez, a la antigua sabiduría de Ravenclaw si tienes una mente dispuesta, porque los inteligentes y eruditos siempre encontrarán allí a sus semejantes. Una vez que todos los estudiantes han sido asignados a su casa, el festín comienza. Los platos se llenan mágicamente con todo tipo de delicias, y marca el verdadero comienzo de la vida en Hogwarts. Tras la cena, los prefectos de cada casa os guiarán a los nuevos estudiantes hacia las salas comunes de sus respectivas casas. Cada sala común tiene su propia entrada secreta y una contraseña que los estudiantes deberán recordar. En la casa de Gryffindor, la entrada es un agujero redondo en la pared, tapado con el retrato de la señora gorda. Para entrar, debes decirle la contraseña a la señora gorda. Algunas contraseñas están en latín. Caput draconis significa cabeza de dragón. Fortuna mayor, que significa la mayor fortuna. Y quid agis, que significa cómo estás o cómo va. Su ubicación se encuentra en una de las tres torres más altas con entrada en el séptimo piso, a la cual puedes acceder desde el segundo piso tomando un atajo mediante un tapiz. Es una sala común llena de botecas blandas y mesas tambaleantes. El tablón de anuncios se usa para vender libros viejos de hechictos, intercambiar cromos de las ranas de chocolate y buscar ensayadores de los surtidos alta clases de Fred y George. Las características de esta casa son el valor, el coraje y la audacia. Y por palabras de su fundador, Godric Gryffindor, se sabe que solo enseñarán a aquellos que hayan logrado hazañas. En la casa de Slytherin, la entrada es una puerta oculta en un trapo desnudo de pared de piedra húmeda. Para entrar, debes decirle la contraseña a la pared. La contraseña de Slytherin cambia cada dos semanas. Por ejemplo, cuando Harry y Ron se colaron en la sala común el día de Navidad en 1992, la contraseña era sangre limpia. Esta se encuentra en las mazmorras. Para llegar, debes bajar los escalones de piedra desde el vestíbulo de la entrada y recorrer una serie de pasillos laberínticos. La sala común de Slytherin está en las profundidades del castillo y las ventanas dan al lago. Las características en las que se basa esta casa para escoger a sus alumnos son el orgullo, la ambición y la astucia. Y dicho por su propio fundador, Salazar Slytherin, solo enseñarán a aquellos que tengan pura ascendencia, es decir, que sean sangre pura. La entrada de la casa de Hufflepuff está oculta en un montón de barriles, detrás de la tapa desde el medio de la segunda fila, segundo desde abajo. Para entrar, debes golpear la tapa al ritmo de Helga Hufflepuff. Si un alumno marca el ritmo equivocado o golpea el barril erróneo para entrar en la sala común, quedará empapado de vinagre. La sala común se encuentra en el sótano. Tras bajar desde el vestíbulo, dejar atrás las cocinas por un pasillo bien iluminado y decorado con bodegones. Y dicho por la propia fundadora, Helga Hufflepuff, en esta casa se enseñará a todos y se tratará a todos por igual, ya que las características que tienen en cuenta para escoger a los alumnos son la entrega, la paciencia y la lealtad. Y por último, la entrada a la casa de Ravenclaw es una puerta de madera envejecida, provista de una aldaba de bronce con forma de águila. Para entrar, debes llamar a la puerta y contestar a la pregunta que te hace el águila. Los Ravenclaw resuelven acertijos en lugar de dar contraseñas, lo que les ayuda a aprender. Esta se encuentra en una alta torre del lado oeste del castillo, y para llegar a ella debes subir hasta la entrada por una estrecha escalera de caracol. Las características que tiene en cuenta la casa de Ravenclaw para escoger a sus alumnos son el ingenio, el estudio y la sabiduría. Por lo que dicho por la jefa de la casa, Rowena Ravenclaw, solo enseñarán a aquellos de probada inteligencia. La sala común se convertirá en tu segundo hogar, un lugar donde descansar, estudiar y compartir con amigos. Los dormitorios están en lo alto de las torres o en las profundidades subterráneas, dependiendo de la casa, y en cada cama, cómodas y con dosel, se encuentra un baúl donde los alumnos pueden guardar todas sus pertenencias. El primer día en Hogwarts es un torbellino de emociones y descubrimientos, marcando el inicio de una aventura que cambiará para siempre la vida de todo aquel que pueda asistir. Una vez más, espero que os haya gustado el videito. Déjame saber en comentarios si quieres un videito sobre la ceremonia de selección, la historia del sombrero seleccionador y todas las características que lo hacen tan importante. Si sabías cuáles eran todos los artilugios necesarios para poder asistir a Hogwarts el primer año y si crees que por fin este año recibirás la carta de acceso. Nos vemos en Hogwarts el 1 de septiembre. ¡Let's go!